¿Qué tal? Querrados de la técnica. Les voy a explicar cómo realizar correctamente una extensión de tríceps desde posición de plancha baja. Realmente si ya saben cómo hacer correctamente una plancha baja, no deberían de tener problema al realizar este movimiento. Lo más importante aquí es mantener la tensión abdominal, el cuerpo bien alineado y solamente enfocarse en ese empuje que se va a realizar con los brazos. Entonces aquí me coloco en posición de plancha baja, las palmas bien apoyadas en el suelo, dedos bien abiertos y aquí voy a empujar. Ambos codos deben de subir al mismo tiempo. De hecho terminan en una posición de plancha alta con palanca larga. Aquí voy a bajar. Deben de cuidar siempre que la posición del cuerpo sea estable y de sus brazos. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos. ¡Va beca!